Mi nombre es Kenneth Thornton Gallo y soy paciente de la altura desde mediados del 2015. Ha sido muy minucioso, educativo y muy asistido. Los diagnósticos han sido buenos y el proceso de ejecución de lo que habíamos conversado con lo que yo le había planteado poner en mi instituto y lo que yo quería trabajar se llevaron a cabo con éxito.